La presencia del asilado en la embajada de Ecuador, Julian Assange. Que tremendo, que barbaridad, manifiesta que el 27 de octubre lanzará unos conocimientos oscuros sobre la candidata presidencial Hillary Clinton. Es peligroso. Doña Hillary pinta ya para ser presidenta, pero a lo mejor en la puerta del horno se queme el pan. Y si gana, no tendrá cierto, no recelo, no tendrá cierto problema con nuestro país por haber asilado durante tantos años a una persona bastante indeseable para la política norteamericana. Gracias por ver el video.